3, 2, 1, tiempo fresco, eh, eh, hasta en Valencia son unos Wolfsco 3, eh, no sé cómo te acierto, pero si te acecho Van cuatro balas directitas pa' tu pecho Let's go, si eres un lechón, bro Te tengo apartado como tierras en barbecho Venga, ponesle un roncola más No te le este, ¿eh? ¿Sale? ¿Isté diciéndole este? ¿Mola más? ¡Sí! Venga, chavales, sacarle la cola para que coma Y que te pinta esto, brother No veas cómo suena Sonando tremendo, cabrón, te corto la melena Si quieres comer los huevos se te nota morena Así que venga, empieza el chico Y baja tela, pero entera Pero entera, pero entera Y es la tela de mala Que va, no puedes darme más Y es tela frotada Como el puto niño de karatekin Y yo poniendo caras de bi Soltando a barras malas Es que cómo me voy a enchichar contigo Si pareces un chinza Y tu estima sin sentido Tú estás opacando tan solo por mi brillo Por las cosas que yo digo No, estoy opacando por tu brillo Venga, va, rapea un poco Suéltate un buen estribillo Tira algo Enseña un poco de music, chiquillo Que estoy rompiendo el bombo, loco Me faltan platillos Para que suene como yo, niño Te rompo el perón Lo ves, que lo que me gana, bro Cara de patiño De la María a la de la tele No me miras con esas pintas Que te reviento, pelele Yo, yo, he dicho que tenías estilo Primo, lo retiro Tú que vas a hablar de tus bombos Y cuatro platillos Si en verdad eres como el cobre primo Eres el mono en el cráneo De Homer Simpson Tic Tac sin más Imagina estar a mi nivel Pero que va, te engaña solo a ti mismo Porque el resto no es pecador de tu optimismo Fuma más El string es de primo Tiempo Vamos, vamos Ok, mi gente Jurado Lo quiero en Tres, dos, uno Se la lleva Varo